La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la Palabra de Dios junto al Pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y es así como comenzamos un programa más de Biblia Fácil. Nos alegra tanto que puedas estar sintonizando este programa solo o acompañado o junto a toda la familia. Y como siempre con Biblia en mano, lápiz y papel, porque vamos a otro tema fascinante de esta temporada especial llamada Evidencias. Bienvenido, nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Y quiero saludar a Aileen con quien compartimos este programa. Pastor, qué gusto poder saludarlos, saludar a nuestros amigos que ya van sumándose a este programa. El programa de hoy ya te voy dando en adelante. Estará imperdible. Te ayudará a aclarar muchas dudas a la luz de la Palabra de Dios. Y nosotros tenemos un curso muy especial preparado específicamente para esta temporada. Se trata del curso bíblico Evidencias. 14 temas impresionantes que si estás acompañándonos esta temporada puedes solicitarlo y gratuitamente. Así es, Pastor. Nuestros amigos pueden solicitarlo ahora mismo. Este material titulado Evidencias contiene 14 capítulos que te ayudarán a entender un poco más sobre diferentes temas de la Biblia. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Así que en este momento, Pastor Joel, nuestros amigos ya pueden comenzar a solicitar este material. Puedes hacerlo enviándonos un mensaje a este número de WhatsApp. Más 5512-98114-60. Vi un mensaje diciendo, estoy sintonizando el programa Biblia Fácil y yo quiero el curso Evidencias. Nuestro equipo estará listo para poder atenderte. Más 5512-98114-60 o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com El profesor Julio Schwanz, él fue doctor por la Universidad de Johns Hopkins y sabes que él contó la triste historia de una joven universitaria que fue encontrada muerta en el campus donde ella estudiaba. Dentro del campus, a su lado había una botella de veneno y allí junto había un libro que estaba leyendo, lo que el viento se llevó. Lo curioso es que dentro del libro había una nota que decía lo siguiente, Siento mucho haber hecho esto, pero ya no podía enfrentar más la vida. Cuando yo llegué a la universidad, tenía fe en Dios y era feliz, pero la universidad me robó la fe. Y yo ahora no puedo enfrentar la vida con preguntas sin responder, con perplejidades e incertidumbres. Cuando me encuentren, notifiquen a mis padres y díganles que siento mucho haberles causado tanto dolor. Y me gustaría que me entierren en el cementerio debajo de los pinos, cuya fragancia y belleza admiré tantas veces, pero que nunca pude alcanzar. ¿Sabes qué cosa es lo triste? Es que este mismo drama continúa visiblemente en la vida de muchos, especialmente de aquellos jóvenes universitarios, que intentan aferrarse de su fe, pero que allí en la universidad les dice, aquí no hay lugar para la fe. Y muchos cursos y muchas clases que te llevan hacia el ateísmo, hacia el evolucionismo, hacia la incredulidad, roban la fe de tantos jóvenes universitarios, lo arranca de su propia vida, inclusive arranca valores morales, emocionales y se unen a aquel cortejo de la muerte de Dios. Ah, ¿te parece extraña esa idea? No, ¿te acuerdas que Nietzsche ya a fines del siglo XIX escribió las palabras, Dios está muerto? ¿Y qué cosa es lo que estaba diciendo este gran hombre reconocido en la historia? Él no estaba diciendo que Dios había dejado de existir. Lo que él cuestionaba era lo siguiente, ¿realmente, con toda la modernidad que estamos viviendo, es razonable tener fe en Dios? Pareciera que la fe es solamente para los tontos, para la gente que no progresa, para la gente que no sueña, pero aquel que quiere ser brillante necesita dejar al lado su fe para poder buscar las respuestas en la razón. Y ahí viene la pregunta, ¿realmente la razón humana sin fe puede traer paz, puede traer felicidad, puede traer respuestas a la vida? Ese será nuestro tema de hoy. Y antes de abrir la Biblia, queremos hacer una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Siempre traer respuestas para nuestra vida. Y hoy te pido de manera especial por aquellos que están luchando, desde una universidad o desde el ambiente académico, para poder no permitir que sea arrancada la fe que tienen en ti, aquella fe que fue sembrada en su corazón. Queremos hoy comprender cómo es que la fe y la razón pueden estar juntas, o cómo es que una persona que dice tener siempre el raciocinio abierto puede desplazar la fe. ¿Qué cosa es lo que dice tu palabra? Y queremos que tu Santo Espíritu nos ayude y nos guíe en el conocimiento de esta verdad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos. Qué bueno es juntos abrir la palabra de Dios y aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia. Estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy titulado La fe y la razón. ¿Será que realmente combina? Pastor, qué tema tan interesante, un tema bastante intelectual, un tema profundo, un tema que necesitamos aclararlo a la luz de la Biblia. Pastor, ¿será que realmente todas aquellas interrogantes y problemas que tiene el ser humano pueden ser, tal vez, solucionados también con el conocimiento humano? El tiempo ya lo ha demostrado que no. Hoy tenemos tanto avance tecnológico, científico, pero en la medida que hay más cosas que facilitan al ser humano, tenemos una generación más insatisfecha, más infeliz. Entonces, el conocimiento necesario para la vida lo es. Por eso es que tienes que anhelar siempre tener conocimiento. Pero que el conocimiento sea para poder explorar o poder colocar tus habilidades al servicio de las personas. No para orgullecerte, pero tampoco para resolver todos los problemas humanos, porque no lo puedes resolver. Sabes que muchos creyeron que la universidad sería el paraíso del conocimiento y la razón. Y muchos piensan que todo joven universitario, para ser una persona intelectual, necesita abandonar su fe. Pero, ¿cuál fue el resultado? Basta mirar los datos estadísticos y todo lo que se escribe sobre universitarios. Y con esto no estoy condenando a la vida universitaria, por supuesto que no. Lo que estoy trayendo aquí es si realmente el conocimiento, la intelectualidad, al desplazar a la fe, hace que los jóvenes sean más felices. Una evidencia, por ejemplo. El uso de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, tabaco, cocaína, marihuana y de éxtasis, entre los jóvenes universitarios es el doble que aquellos que no lo son. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo allí? Aproximadamente el 15% de los universitarios pasan por periodos de depresión en algún momento del ciclo de estudio. Ahora, fíjate. Los jóvenes universitarios tienen entre 3 a 4 veces más probabilidad de cometer suicidio que aquellos que están fuera de la universidad. Y esto puede parecer alarmante y puede decir, pues bueno, entonces ya no voy a estudiar para que universidad. No te estoy diciendo esto. Estoy diciendo por qué algunos piensan que la intelectualidad o el conocimiento puede realmente traer solución a la vida humana. Ahora, fíjate. Otra vez, no estamos tratando de demonizar a una universidad porque las universidades hacen que la vida marche. Las universidades hacen que el conocimiento direccionado de manera correcta pueda ayudarnos para poder servir, para poder inclusive aliviar el dolor, para poder ayudar ciertas cosas. Sin embargo, el problema está cuando quieren sustituir el conocimiento por la fe. Y allí es donde entra en un conflicto. La universidad es profundamente y asombrosamente útil. Pero allí viene la educación que muchos están recibiendo. Al decir que al tener una educación, mientras más intelectual sea, mientras más alta sea, menos fe debes tener. Y allí entonces, frente a ese cuestionamiento, te estoy presentando los datos. Tú sabes que Edwin Shademan, que es un ateo y especialista en suicidología, él dice así, él es un ateo. Algo está sucediendo en nuestra educación universitaria. Porque la educación es el ítem más importante, si es el ítem más importante, ¿por qué no disminuyen los suicidios entre los universitarios? Alguna cosa está sucediendo. Ahora, por alguna razón, en el ambiente académico, se están potencializando muchos disturbios en lugar de resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿No será que el ateísmo metodológico, que se incluye dentro de varios cursos, donde intentan al joven arrancar su fe, los esté llevando a este tipo de disturbios? Dejemos que los especialistas hablen sobre eso. Porque tú puedes pensar, está hablando, es un religioso. Tú sabes que en el libro, el diccionario de suicidas ilustres, fue preparado por un artista plástico de apellido Toledo. J.Toledo, tú puedes buscar esta información. Y allí, entre la lista de los suicidas, están los famosos como artistas, escritores, filósofos, médicos y psicoanalistas. La lista continúa con escépticos, agnósticos y críticos de la fe. Y es tremendo, porque el mismo J.Toledo, al organizar aquella obra, o al finalizar su obra, él mismo terminó suicidándose. ¿Cuál es el objetivo de poder mostrarte estos ejemplos? Primero, no es difamar al autor, ni tampoco a los que son incrédulos. Tampoco es para minimizar el tema de suicidio, decir que solamente ellos se suicidan. No, porque este es un problema que tiene que ser tratado. Y hay tantos problemas emocionales que pueden llevar a una persona a tal decisión. Lo que quiero resaltar aquí es que personas de gran intelectualidad, de gran educación, no pudieron evitar eso. Inclusive en la historia está lleno de nombres de personas que al no encontrar sentido a su vida, porque solamente estaba la razón menos la fe, terminaron acabando con su vida. Y recordemos que aquel que comete suicidio por problemas emocionales es una víctima, no es un delincuente. Así es que no estoy tratando ese asunto específicamente. Lo que quiero aquí contrarrestar es si la razón va por un lado y la fe por otro lado. Ahora, fíjate, el conocimiento es importante. Por eso es que todos necesitamos educarnos, necesitamos leer, necesitamos ser instruidos, necesitamos capacitarnos. Pero el conocimiento alejado de Dios es vacío. Eso es el punto que yo quiero colocarte. Entonces, querido joven, si están intentando robar tu fe, diciendo que mientras más intelectual seas, menos fe debes tener, ese no es el camino. El libro de Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice así, Alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia. Si tú tienes algo de que alabarte en la vida, que no sean los títulos profesionales que tú tienes colgados en la pared. Hay muchos que tienen muchos títulos en la pared y vacío el corazón. El conocimiento con la fe, el conocimiento con Dios, ahora es diferente, cambia la vida. Tanto así que Juan capítulo 17, versículo 3, dice que el conocimiento sobre Dios nos lleva a la salvación. Y mientras mejor conocimiento tengamos, mejor será nuestro relacionamiento con Él. Por eso, nunca separes tu conocimiento intelectual del conocimiento bíblico. Cuando tú abandonas tu fe y piensas que la Biblia es un libro de mitos y de historias pasadas de moda, tu vida va a caer en vacío. No te dejes engañar que mientras más intelectual sea, menos creyente tienes que ser. Porque luego te voy a mostrar que los mayores hombres que en la historia se registra de personas que hicieron grandes descubrimientos, fueron creyentes. Pastor, precisamente mucha gente dice o piensa que la fe es algo tan subjetivo, mitológico, o es como una muleta para los más débiles, los menos intelectuales, para aquellos que necesitan de Dios. La pregunta es, ¿cuán importante es la fe para resolver los problemas de la humanidad? Excelente. Ahora, aquí también nosotros tenemos ya varios estudios realizados. En el área de salud mental especialmente, por ejemplo, demuestra que la vida de un individuo que tiene fe va a reducir en gran manera muchos problemas de ansiedad, de suicidio, automutilación, sustancias nocivas, depresión, etc. O sea, la fe en Dios, la confianza en Dios te da seguridad, te da esperanza y hace que puedas mirar la vida totalmente diferente. Entonces, una persona creyente, una persona que tiene fe, tiende siempre, esto está demostrado, demostrado, tiende siempre a disfrutar de una mejor salud mental que aquel que no tiene fe. Ahora, esto no significa que los cristianos no tienen problemas de salud mental. No te estoy diciendo eso. ¿Correcto? Tampoco queremos confundir el asunto. Los cristianos pueden tener este tipo de problemas, pero el asunto es que pueden superar lo mejor. Porque ahí está el elemento clave, la fe. Ahora, fíjate, los datos estadísticos revelan tendencias, no discriminaciones. Está diciendo, ah, los cristianos porque tienen fe, están cuidaditos, nunca van a sufrir, nunca van a querer depresión. No, 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 no estoy diciendo eso. Caen depresión, caen ansiedad, tienen problemas, pueden cometer suicidio, pueden. Pero el asunto es que el cristiano, el creyente que tiene fe puede enfrentar mejor la vida. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Nosotros creemos, o no nosotros, la gente por allí cree que aquel que tiene fe es solamente aquel ignorante. Alguien incluso discrimina a los creyentes. Y allí dicen, los locos están en las iglesias y los cuerdos están en el gimnasio. ¿Escuchaste aquella frase? Y no es tan real así como se dice. Porque aquel que está en la iglesia y aquel que es creyente y aquel que tiene fe puede tener mejor calidad de vida. ¿Por qué? Ahora te vamos a mostrar bíblicamente que la fe abarca todos los aspectos de la vida y le hace mejorar su salud física, mental y espiritual. Y cuando hay un equilibrio en todo, entonces hay plenitud y hay felicidad. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios cree que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. ¿En qué la fe me hace diferente? En que Dios recompensa a aquel que confía en Él. ¿Y cuál es la recompensa que Dios da? En estos problemas hay esperanza, hay salida, tienes una visión diferente. Pregunto, ¿a dónde va aquel que dice tener todo el conocimiento del mundo cuando fracasa su hogar, cuando su hijo está en las drogas, cuando no tiene esperanza, cuando el diagnóstico dice que es de muerte? ¿Cuál es su esperanza? Ahí está la diferencia de la que tiene fe. Aquel que tiene fe sabe dónde correr, sabe dónde va. Y la recompensa siempre es la verdad. Pastor Joel, el ser humano, por naturaleza, lastimosamente, es incrédulo. Sí. Le cuesta creer en algo que no puede ver. Y muchos por eso dicen, es mejor creer en la ciencia, porque es algo que yo puedo medir, porque es algo que tal vez se puede comprobar. Y hablando de estos dos conceptos, fe y ciencia, ¿será que es bueno mezclarlos o no pueden combinar? ¿Cómo sería este asunto? Sabes que esa es la primera lucha de todo joven universitario. Aquel especialmente que quiere hacer investigaciones en el área de ciencia, le dice, espera un momento, tú vas a seguir con tu fe, porque aquí solamente se cree lo que se ve y lo que se toca. Muy bien, ahí entramos a un terreno realmente resbaladizo. La fe y la ciencia pueden combinar, realmente combinan. Mira, déjame contarte, primero, de dónde salió el concepto de universidad. ¿Tú sabes que la universidad nació, o mejor, surgió, de las escuelas religiosas de la Edad Media? O sea, la universidad tiene su origen en una escuela religiosa. Estas instituciones eran llamadas universitas. ¿Y qué significaba universitas? Era un término latín que se refería al colectivo de seres o cosas que constituyen un todo. Así comienza la universidad. Y de allí, obviamente, salió de universitas la palabra universidad ya en el siglo XVIII, netamente como universidad. Bueno, ¿y por qué universidad? ¿Qué significa universidad? Universidad es un conjunto de maestros y estudiantes reunidos en una escuela por intereses culturales. Eso fue el propósito, el origen y todo eso. Solo que ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? Con el pasar del tiempo, el nacer del protestantismo, la revolución francesa, la universidad que nació primero como un asunto eclesiástico, fue distanciándose del poder eclesiástico. ¿Por qué? Porque ahí aparecen las mentes pensantes. Y esas mentes llamadas pensantes estaban cansados, ¿de qué? De prohibiciones que se hacían en nombre de Dios. Esto llevó a una rebelión abierta. Y tú sabes todo el asunto de la revolución francesa, más de un contexto social fue espiritual. Ahora, presta atención aquí. Ellos estaban hartados de que la universidad esté sometida a la religión. Entonces, ahí aparece gente brillante, especialmente el surgimiento de las universidades en Europa. Allí comenzó la diseminación del pensamiento crítico, que luego, obviamente, desencadenó el renacimiento y posteriormente el iluminismo, donde la razón era la madre de todo. La pregunta es, ¿quién estaba al frente de todo esto? Un grupo de personas llamados librepensadores. ¿Quiénes eran los librespensadores? Ellos decían así, el objetivo de ellos era que todo ser humano tiene libertad de pensamiento sin grilletes de despotismo feudal ni eclesiástico. Aquí entró el problema mayor. Entonces, los librespensadores dijeron así, La universidad es verdad que nació dentro del seno de la iglesia. Pero estamos hartados de los abusos que la iglesia cometió. Y para eso necesitamos revisar la historia. Tú sabes que durante 1260 años no hubo progreso en el mundo, porque el sistema papal, que tenía todo bajo su control y perseguía a quienes no lo obedecían, hizo que todo esto levante un grupo de personas inteligentes y diga, Estamos hartados de religión, porque en nombre de Dios se cometían abusos, persecuciones. Y eso fue pues la Edad Media. ¿Recuerdas? 2260 años de persecución. Entonces, los librespensadores dijeron así, Estamos hartados de esto. La universidad tiene que ser algo con un libre pensamiento, o sea, tiene que tener un pensamiento libre y libre de la religión. Solo que eso llevó a un problema mayor, porque allí se formó el movimiento escéptico y antirreligioso. Pablo Bittencourt, él es autor del libro Libreto de la religión. Y mira lo que él escribe. El libre pensamiento es lo opuesto al pensamiento dogmático. Por lo tanto, nada puede ser más incompatible, este es un pensamiento de un hombre, nada más incompatible con el pensamiento libre que las creencias religiosas. Allí se cometió el grave error de separar ahora la ciencia de la fe por los librespensadores, porque estaban hartados de los abusos que cometía la iglesia católica romana durante ese tiempo. Entonces, ellos decían, nada más incompatible el pensamiento libre que con las creencias religiosas. Entonces, decían, no hay nada más dogmático que la religión. No, nosotros somos pensadores libres. Y allí se colocó una idea. Los libres pensadores son racionales. En otras palabras, aquellos que no tienen libre pensamiento son los tontos, son los que tienen fe, los que siguen amarrados a una iglesia. Y te das cuenta que así se separó. Lo que nació dentro de la iglesia fue separándose a tal punto de dar la espalda y decir, nosotros vamos por un camino totalmente diferente. Ahora la pregunta es, ¿será que él está en lo correcto? Sabes que hay muchos problemas psicológicos y emocionales dentro del mundo de la incredulidad. Y para esto tenemos que hablar con números. Por ejemplo, mira, tú sabes que hubo un hombre llamado Baruch Shalev. Baruch Shalev, él presentó datos en un libro presentando durante 100 años a aquellos que tuvieron el premio Nobel y que aquellos que obtuvieron el premio Nobel desde 1901 hasta el año 2007. Ojo, este es un estudio realmente importantísimo. ¿Qué cosa reveló Shalev en este estudio? Préstame atención aquí. El 89.5% de los premios Nobel eran fieles creyentes. Y solo un 10.5% eran libres pensadores. Yo no tengo ningún otro argumento más contra este. Entonces, un estudio de todos aquellos mejores, o los hombres que trajeron los mayores descubrimientos y aquellos que ganaron premios Nobel. O sea, el 90%, casi el 90% son creyentes. Solo un 10 son libres pensadores. Ahora, fíjate, ¿de dónde entonces nació la idea de que, ah, religioso es una persona que no sabe, es un ignorante? Tienes que analizar un poquito la historia. Porque si fuese así realmente, recuerda que los mayores genios como Newton, Copérnico, Pascal, Pasteur, Descartes, todos ellos eran intelectuales de primera línea, pero también todos ellos eran creyentes en un Dios. Entonces, que alguien venga y diga, la fe no tiene nada que ver con la ciencia, quien es intelectual tiene que ser ateo, tiene que leer un poquito más el transcurso de la historia y ver que no es así. Hablando del transcurso de la historia, Pastor, me quedé pensando en el hecho de que usted mencionaba de que muchos pensadores intelectuales incluso generaron una gran revolución que cambió la historia de la humanidad. Muchos de ellos decían que, entonces, la razón tiene que estar libre de la religión. ¿Eso quiere decir que la fe y la razón son dos conceptos que es mejor no mezclarlos o se pueden conciliar o mejor no? Son totalmente coherentes, pero tienen diferentes líneas que nosotros hoy queremos explicar. Entonces, para conciliar la razón y la fe, nosotros necesitamos separar las categorías de investigación. Mira, te voy a poner aquí un ejemplo muy práctico. Así como con tubos de ensayo tú no puedes investigar qué hay dentro de un agujero negro, necesitas otro tipo de instrumento, tampoco puedes emplear un microscopio para investigar la posibilidad histórica de la resurrección de Cristo. Ahí está el problema de algunos que dicen, yo necesito comprobar, es que son diferentes líneas. Tú no puedes investigar el agujero negro con tubos de ensayo. Tampoco entonces quieras investigar la resurrección de Cristo con un microscopio. ¿Me estás entendiendo? Son líneas así. Saberes distintos requieren métodos distintos. Entonces, Yuri Gagarin, por ejemplo, un gran ateo, él decía así, yo soy ateo porque fui al cielo y no vi a Dios. Pero él estaba tan equivocado en su lógica porque sería lo mismo que decir, yo no creo en los átomos porque no lo veo en mi telescopio. ¿Me entiendes? O sea, totalmente ilógico. Ahora, es importante aclarar un asunto. Bíblicamente, ojo aquí, bíblicamente, la fe tiene su lado racional. ¿Sabes dónde está eso? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Un lado racional. Dice que Dios acepta un culto racional a través de nuestra adoración incluso con nuestro cuerpo. Ahora, la fe es racional pero no racionalista. Y aquí viene la diferencia. Porque el racionalismo o razón sin fe es incongruente. Porque intenta abarcar como realidad mundana algo que es sobrenatural. Por eso es que desecha todo lo que no puede explicar. Eso es racionalista. No significa que no sea racional. Entonces, lo más sensato es las cosas de Dios mirarlo desde la perspectiva de la fe y las otras cosas desde la perspectiva de la razón. Entonces, voy a concluir aquí. La fe no es racionalista pero sí es racional y razonable. ¿Estás entendiendo? No es racionalista pero sí es racional. Porque la fe se basa en evidencias. La fe no es vacía. Ahora, el racionalismo es la razón enfermiza. Es la razón hinchada. Es la razón intoxicada. Fíjate un ejemplo. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos piensan que la fe es incompatible con la duda y no es verdad. Para poder creer a veces hay que dar un poco de lugar a las preguntas que nos hacemos. Porque no es que yo acepto todo. No. Somos seres pensantes que preguntamos. Mira, Jesús mismo preguntó en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, Hebreos capítulo 11 1 dice La fe es la convicción. Y la palabra convicción viene de una palabra griega que es hipóstasis. ¿Y qué significa? Un significado es más o menos cuando alguien recibía la escritura de un terreno sin aún tener la propiedad. ¿Pero qué cosa tenía? La escritura. Por eso es que la fe es la firma de Dios. El sello es la garantía. Entonces eso es racional. Hebreos capítulo 11 habla acerca de hombres y mujeres que murieron sin ver el cumplimiento. Su recompensa final. ¿Pero por qué ellos murieron creyendo? Porque ellos tenían la garantía, la convicción, la firma de un Dios que cumple sus promesas. Entonces, tú puedes cuestionarte. Tú puedes levantar muchas preguntas. Eso es verdad y eso es lógico. Pero que tus preguntas te lleven a la fuente de respuesta que es la palabra de Dios. Tú puedes preguntarte si Dios no existe, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿De dónde proviene la vida? Pero que esas preguntas te lleven a ver quién es el diseñador, quién es el creador. Ahora fíjate, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Las dudas que surgen del mero capricho conducen a la perdición. Pero las dudas sinceras que te llevan a la palabra de Dios pueden afianzar tu fe. Tú puedes ser un intelectual de primera línea y ser un creyente. Porque la fe, el conocimiento y la filosofía y la razón, cuando van juntas de la mano y te llevan a Dios, siempre te llevarán al éxito. Nunca pierdas tu fe y nunca dejes que las raíces del ateísmo desplacen la fe de tu corazón. Sigue firme. La fe siempre te recompensa. Quiero hablar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que nuestra fe en ti crezca y a pesar de tanto argumento humano que desecha la fe, nosotros nos aferramos a ella porque a través de ella hoy comprendimos que es lo más importante que tenemos en la vida. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, deseando conocer más de la palabra de Dios es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Nos encontramos en la próxima lección, como siempre, con Biblia en mano aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. 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 Gracias.